La construcción del distrito municipal fue una de las promesas de campaña de Adin Cetín. Frente a las autoridades y la población de San Francisco Menéndez en Aguachapán, colocaron de manera simbólica la primera piedra. Fue un acto simbólico para poner la primera piedra, y pues si tú pudiste ver las señoras emocionadas agarrando la pala para tirar su poquito de mezcla, así es de que es un día muy esperado, un sueño. Un gran orgullo pues como del municipio tener ya el inicio de la alcaldía pues, y pues es una sensación muy bonita. En el evento estuvo presente el diputado Serafín Morantes y el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, para acompañar al Edil en uno de los proyectos emblemáticos, de su gestión. Cada dólar que nosotros orientamos hacia los alcaldes y los consejos municipales, a través del FODES, es una obra como esta, es la pavimentación de la calle de los habitantes del cantón, del caserío, del barrio, es llevarle la energía eléctrica, es llevarle el agua potable, es mejorar la escuelita. Según el alcalde, la construcción tendrá varias áreas, para la recreación y el sano esparcimiento. Queda el edificio de la alcaldía municipal, queda una plaza gastronómica con alrededor de 10 locales, queda un anfiteatro, queda zona de descanso, donde van a haber bancas, arbolitos, para que tú y tus hijos puedan venir a caminar, a patinar, y a andar en bicicleta. Se pretende que este proyecto finalice en un aproximado de siete meses, con una inversión de 756 mil dólares. Para Carasucia Noticias, Enrique López.